¡Ajá, ajá, ajá! No me quieras chamaquear, ¡ajá! ¿Qué me quieres ayudar, ¡ajá! ¿Qué es lo que me vas a dar, ¡ajá! No nos vamos a dejar, ¡ajá! Sobre mí quieres pasar, ¡ajá! ¿Quieres que vaya a votar, ¡ajá! ¿Qué te quieres postular, ¡ajá! Pa' poderme gobernar, ¡ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! Dada, da-da, 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 da-da-da, da-da-da... Que te quieres divertir, no te dejas de reír, sé por qué te quieres ir, ajá, te la vamos a partir, ajá. Yo solo quiero saber hoy, si me quedo o me voy, hay veces que no puedo más, siento que llega el final, pero quiero saber hoy, si me quedo o me voy, decir que sí, 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 yo no paro de sufrir, un día bien, un día mal, la indecisión me va a matar, pero quiero saber hoy, si me quedo o me voy, si me quedo o me voy, si me quedo o me voy, es así que en mi condena, eso siento que me encanta, pero que no sabemos hoy, si me quedo o me voy.